Muy buenas, gentes. Hoy hemos venido aquí, cerca de Montserrat, que lo tenemos aquí detrás. Está todo lleno de neblina y por eso no se aprecia muy bien. Estamos por el Bosque de las Cruces, que son unas hectáreas que se quemaron hace unos años y que gracias a unos agentes forestales crearon estas cruces que veréis en estas cinemáticas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy estamos dando un paseo y explorando un poquito todo esto para realmente ver si esto es real, ya que lo buscamos por internet, como en todas mis aventuras. Estamos bordeando un camino que hay por aquí, por aquí detrás, y se pueden ver todas las cruces que están caídas. Aquí podemos observar las cruces sobrevivientes que quedan, que son árboles quemados, todas las cruces que hay por aquí, y Montserrat. Que para la gente que no lo conozca, seguramente la gente de otros países no sabrá lo que es. Y son unas montañas impresionantes, que en su antigüedad estaban soterradas bajo tierra y hubo un movimiento de placas tectónicas, la cual cosa hizo que las montañas salieron hacia arriba, estaban sumergidas bajo el agua y tienen una forma súper curiosa y súper bonita. Os recomiendo que veáis un video que grabé yo en Montserrat, que os dejaré una etiqueta por aquí y un link en la descripción. Es bastante antiguo el video, pero sabréis y veréis muchísimo mejor lo que es. Allí abajo está Estela. Miradla, está allí sentada. Y no se atreve a subir, está aquí. Y justamente aquí delante tenemos Montserrat, que está todo lleno de neblina. Y la parte esta de aquí es la parte donde se encuentran todas las cruces que están encaradas, digamos, hacia Montserrat. La verdad que es un sitio que me hacía mucha ilusión venir por la historia que tiene detrás, por lo que he visto en el Google, ¿vale? Y porque sé que, nada, esto en poquitos añitos no va a quedar ninguna cruz, porque las climatologías no lo van a permitir, obviamente. Son árboles quemados, ¿vale? Con ramas clavadas. Por todos lados por los que voy andando está todo el suelo lleno, ¿vale? Y es impresionante. ¿Veis, chicos? Son muy grandes. Aquí tenéis a un aventurero, aquí tenéis a un árbol sobreviviente. ¡Hazle un abrazo! Se mueve un poquito este pobre árbol. Estela, es como si estuviera abrazando a una persona muerta ahora mismo. Con este sol que me alumbra la cara, vamos a seguir este pequeño camino que nos lleva hacia un mirador, ¿vale? Bueno, un mirador. El final de, digamos, la montaña. Y, guau, qué guay. Hacía mucho tiempo que no hacía un sendero, una ruta de senderismo. Aunque esto no sea un sendero, es más como una exploración. Pues, no sé. Dejar en comentarios, ¿vale? Toda la gente que quiera que vuelva a hacer vídeos de montaña y de senderismo, de exploraciones urbanas y de aventuras, ¿no? Que es de lo que va mi canal. Mi canal se caracteriza por las aventuras. Daría el nombre de MapAdventure. Y eso, que dejar aquí abajo en comentarios todos los que queráis que vuelva a hacer vídeos de montaña. Que la verdad que estoy bastante vago últimamente. Porque estoy editando muchísimas cosas, muchísimos trabajos. También mis viajes que me llevan meses, ¿vale? De edición. Pero bueno. He traído mi mochila de cosas de foto y de vídeo. Fijaros en la mochila que llevo hoy. El gimbal, ¿vale? Que por aquí se sale el mango. Mi chaqueta enganchada por aquí. Y si abro la mochila, vais a ver que llevo el dron. Aquí el micrófono, el mando, objetivos. Y aquí llevo la comida. ¡Suscríbete al canal! Vale, chicos. Después de estos planitos despediremos ya el lugar. Ya que ahora nos iremos a Santa Cecilia a comer. Que es una bajada que hay en Montserrat. Y pues la verdad que el sitio este está muy chulo. Y ojalá lo hubiera descubierto antes. Y poder haber venido aquí y ver esto en su totalidad. Al completo. Ya que la verdad que es un sitio bastante tétrico. Y que impone bastante. Imaginarme todo esto lleno de cruces. No solo estas que están aquí sobreviviendo. Sino esto en su totalidad. Tendría que ser increíble. Y haberlo cogido en un día nublado. Como os he contado. Ya ni te digo. Ver todo esto nublado. Hubiera podido hacer fotos incluso más impresionantes. Que las que he hecho hoy. Ahora vamos a ir tirando por aquí. Por un camino de cabras, ¿vale? Que hay para no tener que dar toda la vuelta. Y vamos a buscar el coche. Volvemos a tener a Estela por aquí. Hola. Con pinta de que se va a caer. Estela, ves con cuidado. Y deja a los pinos sobreviviendo tranquilamente. Está ahí. Está ahí. No es que se acabó. Chicos, hay que cuidar estos pequeños arbolitos para que crezcan y se hagan fuertes. Ya que es una pena que no los cuidemos. Y aquí en un bosque como este, que se quemó, hay que ir con muchísimo cuidado para que siga la evolución. Está Estela aquí, que se va a caer. Mirad, se está intentando equilibrar y se sujeta a este árbol quemado. Que se le va a romper. Mirad. Camino de cabras y de jabalís. Y esto, chicos, es lo que no se ve. Pero lo que hay que hacer. Y es ir como un jabato. Como una cabra por la montaña. Si lo que quieres realmente es explorar y descubrir sitios nuevos. Te tienes que poner las botas, los pantalones y andar. Bueno, gente, hemos comido un poquito ya para reponer fuerzas. Hace un frío increíble. Estamos a 2 grados. Y ahora mismo nos encontramos en Santa Cecilia. Y como podéis observar, se puede ver Montserrat. Que está muchísimo más cerca que antes. Hemos parado aquí en un merendero. Ya lo habréis visto en el timelapse ese. La verdad que hoy no me apetece mucho grabar. Estamos aquí disfrutando. Y ahora estoy en este mirador donde tenemos unas vistas impresionantes. Esto es increíble de bonito. No sé si lo llegaréis a ver vosotros. Hay una niebla muy densa y se ve todo espectacular. La verdad que me encantan. Me encantan las aventuras de improvisar algo. De hacer algo desde una idea pues muy cerrada. Y que vayan saliendo locuras durante todo el día. Como ha sido pues venir aquí sin tenerlo planeado como aquel que dice. Vale, gente. Os tengo que dar un súper notición. Y es que dentro de muy poquito vamos a aprovechar, Estela y yo, un puente para subir aquí a Montserrat. ¿Vale? Estaremos seguramente alojados unos cuantos días. Estaremos haciendo algunos explorers y subiremos el campo a través, por la montaña, ¿vale? A explorar un poquito. Y os lo voy a grabar todo, ¿vale? Para el canal. ¿Dentro de tres meses? Espera. ¿Enero, febrero, marzo, abril? ¿Dentro de tres meses? ¡Nos vemos, Montserrat! Todos ya sabréis que estamos en cuarentena. Nos han cancelado también una reserva que teníamos, ¿vale? De una escapada en abril. Pues nos la han, digamos, cancelado. Un viaje que yo tenía ya planeado para grabaros y todo. Y pues la verdad es que bastante, bastante. Me encanta este paisaje enneblinado así. Esto es impresionante. ¡Qué aventura! Casi te olvidas a tus suscriptores, ¿eh? Espero que se me olviden la gente, ¿eh? Chicos, ahora estamos ya de vuelta hacia el coche. ¿Por qué queremos bajar? Ya que está empezando, pues, atardecer. Bueno, está atardeciendo ya. Si está empezando a oscurecer, eso que no me salía. Y vamos a intentar bajar a una cafetería. Tomar, yo qué sé, algún chocolate calentito, algún café o algo. Con impresión. Porque la verdad que ya no lo traéis en mi voz, que hace mucho frío por aquí. Así que, bueno, vamos a ir tirando antes de que se nos haga de noche. Estoy utilizando este trípode para poder bloguear o para, pues, dejar la cámara en el suelo y hacer tomas andando. Y está súper usado ya. Es un gorila como los que siempre suelo usar. Pero este es uno de los primeros. Y la verdad que me encanta porque no pesa absolutamente nada. Es de plástico, de ABS. Pero, bueno, tiene unas pequeñas grietas. Y me cuesta un montón mantener la cámara con este pedazo de objetivo de pie. Vale, gente. Antes, hemos venido aquí a una pequeña cafetería que hay aquí en el Brook. Y vamos a tomar chocolate caliente. Estoy aquí con Estelita. Y, bueno, no sé qué tal se me escuchará. Está anocheciendo ya y hay unas vistas increíbles. ¿Estás calentito? Sí, mucho. Una infusión bien rica. Bueno, chicos, como muchos ya sabréis, cuando grabas este tipo de vídeos, este tipo de rutas, exploraciones, que constan de estar grabando durante todo el día con la cámara, es una cosa, pues, que se te hace muy pesada. Ya que el día en sí se va complicando y se va haciendo más duro, ya que las horas van pasando y tus ánimos no son los mismos. Y al ser un videoblog o un video de todo el día, pues, se ve todo. Bueno, esto es el final del vídeo, por si alguien se lo pregunta, ¿vale? Y es que resulta, pues, que yo corté aquí. No seguí grabando ningún fragmento más. Ni siquiera la despedida del vídeo. Imaginaros lo cansados que estábamos. Y, bueno, os pongo en situación. Básicamente nos terminamos nada de tomar un café, un chocolate calentito, en mi caso. Y cogimos el coche y nos fuimos ya para casa. Esto fue, pues, una ruta familiar que se vino Estela también. Y fuimos, pues, a disfrutar, ¿no? A disfrutar de la naturaleza. Y deciros a todos vosotros, chicos, que, bueno, tengo más vídeos fuera de mi casa. Tengo más aventuras que he grabado. Bueno, tengo muchas cositas. Ya que estamos con el tema este del coronavirus, cuarentena, no quiero meterme mucho aquí dentro. Ya que cuando todo esto pase, ¿vale? Pues, quiero que este vídeo esté un poco más despejado de todo esto. Y, nada, espero que os haya gustado muchísimo. Que me comentéis aquí abajo qué os ha parecido el lugar. Y aquí yo creo que el lugar, pues, es de admiración. O sea, es un sitio muy chulo, muy curioso. El tema de las cruces, el tema, pues, de la ruta que hicimos y tal. Yo creo que, pues, es un sitio que vale mucho la pena. Ya no tan solo por la historia, que es mucho, la historia que tiene el lugar. Sino por el hecho de que, en unos años, pues, yo sé que todo esto va a desaparecer. Y que no va a quedar absolutamente nada. Bueno, comentadme aquí abajo qué os ha parecido. Dadle un buen like si os ha gustado. Y ya sabéis, chicos, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!